¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y tenemos ahora PES 2018. Yo lo sé, por fin tenemos algo de PES y ya no demasiado FIFA como en los últimos meses más que nada. Pero bueno, vamos a hablar ahora de PES 2018 y las novedades que trae en este video. Este de aquí es un gameplay oficial que se mostró hace unos días, creo que por Twitch si no me equivoco. Pero más que nada en este video se habló de las novedades, que trae el juego, lo que es el online, también lo que es amigos Hussein Ball que va a ser la cara del PES 2018. Así que bueno, ahora sí comenzamos con lo que dijo Adamati en esta pequeña demo. Bueno, se habló más que nada amigos sobre Hussein Ball que como saben hace unos días va a ser uno de los embajadores del juego. Y al parecer lo tendremos disponible solamente para aquellos que preordenen el juego. Por ahora nada más tenemos información acerca de que estará disponible solamente en MyClub. Pero bueno, uno nunca sabe la verdad con PES, a lo mejor lo sacan para la edición normal o hasta de repente, no sé, podrían crear una historia con Hussein Ball como lo hizo FIFA con Alex Hunter. Es solamente una exposición mía, la verdad no creo que sea cierto, pero uno nunca sabe, ¿no? En fin. También se habló del tema de mejorar la jugabilidad online para todos mis amigos que juegan en MyClub o también partidos en línea. Adamati también dijo que van a sacar un online beta de PES 2018. Así es, un online beta que estará disponible solamente por 11 días, así es amigos, a finales de junio. Así que lo más seguro es que según lo que dijo él, tendríamos este online beta de PES 2018 lo más seguro el día 20 de julio. Así es, ¿no? Pero también se habló, amigos, lo que es el tema de los estadios, que básicamente dijo que lo que hicieron fue escanearlos completamente. O sea que la cancha, los exteriores, los túneles, amigos, todo ha sido escaneado para darle una jugabilidad más real en este nuevo PES. Y bueno, amigos, esto de aquí es lo que les quería comentar de la jugabilidad. No se habló mucho, la verdad, pero aquí están las imágenes de gameplay entre Barcelona y el Borussia Dortmund. ¿Tú qué opinas sobre esto? Tendremos a Hussein Ball en el juego solamente para aquellos que preordenen este PES 2018. Y bueno, aquí están los que les quería comentar el día de hoy. Si tienes un comentario, déjalo en el video. Y ahora sí me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Este es el plan de gameplay que te ha llevado aquí. ¿Qué más cambios que te han esperado en 2018? Bueno, yo quiero decir que esto es un juego exclusivo. Este es el primer momento que estamos mostrando la gameplay de PES. Y es un gran momento para nosotros también. Porque PES 2018 es el objetivo de la finalidad de los dos años de tres años de trabajo. Así que este es el primer PES donde se ve el juego y se ve el juego. Y PES 2017, 2016, 2015, esos tres años, había un link entre ellos. Pero PES 2018 es como un nuevo vestido. Nosotros hemos completado la visualización, la animación, la physicalidad, la co-keepers. Es un gran listo de nuevas cosas en el juego. Creo que la principal cosa para E3, porque anunciamos el juego en May, donde anunciamos todos estos nuevos cosas. Pero para E3, obviamente, es Hussein Ball. Si te pre-es el juego, puedes usarlo en mi club. Y la segunda cosa que es muy importante para nosotros, es mejorar el online. Así que estamos lanzando un online beta, que es open para todos. Open when? Open at the end of July. We're aiming for the 20th of July. Yeah, take notes. It's only available for 11 days. It's on PS4 and Xbox One. Okay, set alarm. Yeah. For the notes you're taking. Again, we've not done this since 2011. So it's been a long time for the company, but we brought it back because we need to improve the online. And I think that's one of the weaknesses that we sort of need to fix and get ourselves stronger. Obviously, online is super important. Everyone plays online. So it's something that we're really focusing on. Early in the year, we actually took a full camera team, scanning team, and we scanned the full stadium. So we scanned the pitch, the stadium exterior. We went into the tunnels. We went into the changing rooms. Like a Matterport, like five by five meters at a time. We actually had like drones and stuff. It was a little bit more high tech. Okay, cool. That would have taken a long time. That would have been a while. But we actually captured that in day and at nighttime. We actually stayed there. The team stayed there until the evening. Sun went down, went back out. And re-did all the lighting, all the shadow. How cool is that? I think it's fantastic work. And we've done that with Borussia Dortmund as well, who you're seeing here as well. So what we've done is a lot of work to make the game look fantastic. I talked about this whole three-year difference. This time is taken to create this masterpiece. We believe it's a masterpiece. And it's so much work that we had to do something where you just look at it and you compare it. And the game kind of sells itself. I mean, I'm here talking to you, but it really does sell itself. The movements are just so nice. I'm just looking at the leg movement and the kicks and just the way you're kind of traveling around. I mean, it's just so well done. I'm so happy that you mentioned that. Sorry. Please. What I was going to say is every year we always add in a few hundred motions. Right. But this is the first game where you're talking about thousands. And the reason is is that we did something called Base Layer Revolution, which is absolutely changing the core. So how you walk, how you turn, and things like that. Wow. Great shows. Yeah, that was my question. How many points of data are used in each of these characters? An insane amount. We have 150 editors worldwide giving us stats, how the players move, how they should shoot. I mean, it's absolutely crazy. That's nuts. But it shows off. Thank you. Thank you.